¡Hombre, Josef Luis, cuánto tiempo! ¡Qué es lo que aprendí a hacer en la cuarentena! ¡Eh, eh! La vueltecita otra vez. ¡Eh, eh! Con la navaja de albacete. ¿Tú sabías que la berenjena en el WhatsApp es el símbolo de la polla gorra? José Luis, por Dios. A ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacernos hoy? Que llevas tres meses con el restaurante cerrado. ¡Eh, eh, eh, eh! Dime que no tienes un enano o un niño debajo de la mesa que te acaba de dar un pincho. Bueno, vale, pues no te lo digo. Voy a hacer un pinchito moruno con lo que me sobró de estos tres meses que tenía en el armario. ¿No puedes servir esa comida si llevas tres meses ahí y está podre, Josef Luis? Sí, claro. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Tú has visto la mierda que hago yo en el restaurante que siempre tiene esta pinta? Hostia, ¿eso negro qué era? Pues ni puta idea, algo que se me habrá quedado fuera de la nevera estos tres meses. Ah, bueno, mira, el pinchito moruno está apetecible. Ahora pico un poco de marihuana para que se mezcle con el olor de la carne podrida y lo esparcemos como si fuese cemento en una acequia. Y ahora ya vamos a desembainar la espada. Joder, pues te lo digo en serio, no tiene mala pinta. Que si te das cuenta tiene forma de pene de caballo con fimosis, que es de donde vende la carne. Siempre lo arreglas, ¿eh? Es que en esta cocina no se desperdicia nada. Y ahora le pongo por encima la alfombrilla del baño y ya está. Pulgares arriba. ¡Vamos!